Mi Jesús crucificado, a mi ser querido te lo has llevado, Marcos 15, 34 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuánto silencio, bendito Señor, cuánto silencio es el que yo experimento, Desde que mi ser querido se ha ido, Mucho vacío es el que siento, Llegó ese día, bendito Jesús, Ese día el que tú marcado ya lo tenías, Necesitabas a un ángel Señor, que contigo estuviera noche y día, Y te lo llevaste, para que a tu lado viviera toda la vida, Qué extraños son tus designios Señor, y a veces creemos, que injustos son tus caminos, Pues no entendemos, por qué a este ser tan querido, tú te lo llevaste contigo, Si yo aún lo quería, aquí, junto conmigo, Cuántos sueños en el aire, se quedaron sin cumplir, Cuántas cosas en su cuarto, ha dejado, están ahí, Sin moverse, sin tirarse, todas un recuerdo son, y me duele en el alma, no aguanto esta depresión, Mi Jesús crucificado, al mirarte y verte ahí, Recordar lo que sufriste, lo que diste ahí por mí, Tú las fuerzas me renuevas, al decirme, Yo morí por ti, Mi Jesús crucificado, Mi dolor lo dejo aquí, Lo deposito en tus llagas, De tus manos y tus pies, Y también la de tu espalda, Porque yo segura estoy, Que por estas, Le darás paz a mi alma, Es la que yo necesito, Para ya no preguntarte, Por qué te llevaste, A mi ser querido, Mi Jesús crucificado, Hoy aquí yo he comprendido, Que la vida, Tú nos la das, Y cuando tú lo quieras, Esta misma, Nos la has de quitar, Mi Jesús crucificado, No te puedo decir, Que ya no le voy a llorar, Lo que sí voy a decirte, Es que ya de coraje, O por reclamarte, Mis lágrimas, No serán, Te ofrezco cada una de ellas, Para que mi ser querido, Descanse en paz, Mi Jesús crucificado, Que triste y que solo estás ahí, Azotado, Escupido, Maltratado, De los pies y manos, Te han clavado, Y con una lanza, Tu corazón, Lo han traspasado, Quiero darte las gracias, Infinitas gracias, Porque aún así, Como ahí te encuentras, Me veniste a consolar, Cuando triste yo me sienta, Cuando sienta que mi fe se desvanezca, A ti, Mi Jesús crucificado, Te voltearé a mirar, Recordaré este momento, En el que tú, Me veniste a abrazar, A decirme que conmigo, En este duelo, Siempre vas a estar, Mi ser querido, Sé que de una estrella, Me podrá mirar, Será la más hermosa, La que mucho brillará, Y por qué tendrá tanta luz, Porque mi ser querido, Se ha ido con Jesús, Me pido en una estrella, La diante de luz, Me lloro en ausencia, Estoy con Jesús, Cuando llegué al cielo, Cuando vi mis pasas, Mi alma dichosa, Se colmó de paz, El Dios de los cielos, Sando poderida, Y con su mano, Retomó en sus brazos, Y encontré la vida, Un coro de ángeles, La Virgen María, Me vino a encontrar, Me vino a llevar, A la eterna vida, ¿Qué más quieren de mí, Que a quién de llorar, Que yo de mi estrella, Los puedo mirar, Déjenme una sonrisa, Para descansar, Sé que yo los amo, Que yo los quiero, Déjenme llorar, Búsquenme en una flor, Hoy la mi suave brisa, Lo que es el amor, Lo que es la vida, Y en el centro estoy presente, Como lo está el sol, Y que sigo latiendo, En su corazón, Y que sigo latiendo, En su corazón, No.